Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con otro resumen de los partidos, estos son simplemente los resúmenes del encuentro Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del partido Donde Godoy Cruz igualó en 1 con Independiente por la fecha 2 del torneo de Argentina El primer tanto lo marcaba Sergio Deniz, perdón Germán Deniz, cualquiera, Sergio es el que canta Germán Deniz, el ex hombre del Atalanta, Napoli, Udinese, pasó por varios clubes en el fútbol italiano Acá en una muy buena jugada, donde pivotea, abre hacia la derecha para Toledo El ex hombre de Banfield mete el centro atrás y define de muy buena manera los chicos que están en las inferiores de algunos clubes Miren el manual de cómo definir llegando al área y es espectacular como define el tanque Abriendo el pie, acomodando muy bien el cuerpo para cruzarla y obviamente fue inatajable Y ninguno de los jugadores que estaban cerca de la línea la pudieron sacar Puso el 1-0 en el minuto 5 y el Morro García también Le queda la pelota después de un error en la defensa independiente En un lateral largo Una pelota que queda ahí dividida Y define también abriendo bien el pie Poniéndosela un palo al Rusito Rodríguez que tuvo un buen partido Yo creo que más allá de la calentura de Benítez Yo a Benítez no lo hubiese sacado nunca La joyita independiente lo hubiese sacado a Rigoni que también tuvo un flojo encuentro Y bueno, para mí el doble 5 anda bastante flojo Tendría que empezar a ver a quién va a poner el doble 5 Y bueno, el que jugó un buen partido, el que tuvo un buen primer tiempo sobre todo fue Aquino Y Germán Deniz Y después se puede destacar en Godoy Cruz al Morro García Y a Suki que la rompe toda, me encanta ya del campeonato pasado como viene jugando El capitán y emblema del Tomba El arquero Rey me parece bastante flojo Pero me parece que el empate estuvo bastante bien Independiente no acertó mucho al arco Vale descatar que se fue Destacar que se fue expulsado Fernández La nueva incorporación, el ex Tomba Por doble tarjeta amarilla Estuvo bien expulsado Es un chico que está bastante nervioso Esperemos que no tenga los mismos problemas que el hermano Y debe ponerlo más en conducta Y Germán Deniz que estuvo retando un ratito Antes que lo hagan echar Y también toda la familia independiente Pero bueno, yo creo que el resultado fue justo Así que bueno, dicho esto Suscríbanse al canal Pongan me gusta Comenten y compartan Abrazo de gol Chau